¿Qué pasó con Jenny? Nada. Señores, en el programa hay temas que uno no siempre está de acuerdo. No me vengas con eso, que te llame Patricia Paiso mismo. Me dijiste que todavía estaba en el salón, por eso vine para acá, seca, muy tome de hambre. Y uno no siempre está de acuerdo, señores, en los temas. Simplemente estaban debatiendo un tema ahí. Yo le dije que, y es una realidad lo que yo le dije, y de ahí no me saca nadie. Nadie es tan inteligente que no tenga algo que aprender, señores. Y el que hable, el que quede decir lo contrario, está hablando mierda y disparate. Nadie es tan inteligente que no tenga algo que aprender, ni nadie tan bruto que no tenga algo que enseñar. Aquí se presume mucho cuando una gente habla con todas las heces. Ya dicen, ay, es profesional. Va a seguir. Ay, sí, se coñó, ya me tenía grave. Pero no es nada, simplemente debatimos un tema, señores. Yo me llevo bien con mis compañeras. Pero cuando tengo que debatir un tema, lo debato y punto, ya. Ya. Nadie en la vida es tan inteligente. Que no tenga algo que aprender. Mentira. Ni nadie tan bruto que no tenga algo que enseñar. La vida es así. Sí.